¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy TrolleroTutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a una nueva reacción que vamos a alucinar Chicos, esta mañana he recibido un correo en el cual me habéis pasado este vídeo para hacer esta vídeo reacción Y la verdad que es que ha sido verlo y decir, tengo que hacer esto ya Chicos, como veis en el título, hoy vamos a ver a un chaval enseñar a su perro, a su perro, a un canino, a un perrete Jugar Minecraft, enseñando a su perro a jugar Minecraft La verdad que esto es una de estas cosas que dices, hasta que no lo vea, no me lo creo Y nada, pues aquí vamos a verlo Por cierto, el fondo es de mentira, ¿vale? Por si alguien estaba pensando si me he mudado o no, no, es de mentira, mira Vale, chicos, pues ya estamos aquí, tengo que deciros que el vídeo está en inglés, así que voy a intentar traducir todo lo que pueda dentro de lo que cabe Así que vamos a darle y a ver, es que ya, mira, veis la miniatura y ya, y ya dices, ¿qué? Vamos allá Tres, dos, uno, le damos Vale, este es Vale, este es su perro Max y que hace un par de meses enseñó a su perro a hacer algo, que no sé lo que dice Hacer esto A poner las patas sobre la mesa o algo así Sí, ¿no? Como a... Vale Vale Hace una semana decidió enseñarle algo más estúpido que la última vez Dice que nosotros debemos jugar Minecraft con nuestros amigos Vamos, básicamente que va a jugar con su amigo Voy a enseñar a mi perro a jugar Minecraft Ostras, ¿cómo? ¿cómo? O sea, a ver Vale, va a personalizar el teclado Vale, vale, lo que va a hacer es, le ha quitado todas las teclas al teclado Y solamente va a dejar una y otra para Una para andar, creo que ha dicho Y la otra para hacer clic derecho En plan, como para O sea, clic izquierdo Para pegar o algo así No sé, algo se entendió Vale, va a hacer Como hemos visto antes, o sea, va a hacer en plan Como... va a hacer dos palancas Vale Ha puesto los colores que medianamente un perro puede distinguir En plan, para que parezcan diferentes Ha abierto Minecraft, ha creado un nuevo mundo Y ha cambiado los controles Literalmente, para hacer O sea, eso Para... ostras Vale, y con esto El entrenamiento comienza, amigos Vale, le dice... Vale, le dice destruye al de la derecha Vale, o sea, el de la derecha es como el clic derecho Venga, el gato se une también Eso, por lo que ha dicho, creo que eso huele fatal Vale, o sea, básicamente está como enseñando Como si le estuviese enseñándose a tumbarse O sea, es... Haz esto y te doy una recompensa Dale aquí, destroy Destruye y te doy una chuche Básicamente Hace eso Vale, atentos ¡Tomo! Vale Que te reviento Que te reviento O sea, básicamente es... Dice, destruye Le pulsa aquí Y si lo hace, entonces le da una chuche ¿Ves? Si lo hace, le da una chuche Vale, lo ha vuelto a hacer Le da una chuche Ahora está saltando Está saltando Vale Tiene que decirle, destroy Y pulsar ¡Eso es! ¡Qué guapo! ¿Qué hace? Que se mata Es que es maravilloso Es que se lo piensa, eh Dice, vale Dice, es que si me... ¡Uy, qué guay! ¡Buenos chicas! ¡Buenos chicas! No puedo creer que se lo tapó También se lo tapó Eso es tan lento ¡Ey! ¡Hato sí! ¡Eh, eh! ¡Destruy! ¡Destruy! ¡Has dicho destroy! Pues te mato Vale, lo otro es walk Ok ¿Caminar? ¡Destruir! A ver ¡Buenos chicas! 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 ¡Qué cosa más bonita de perro, tío! ¡Qué cosa más bonita de perro, por favor! ¿Camina? ¿Lo hace? Vale Pero mirad la pantalla del Minecraft Ostras ¿Ya está? ¿Eso es? ¿Todo? Eres una leyenda, Max Hijo mío Vale Ya está, ¿no? Dice, pero mira el perro Es super, en plan Que se ha sentado en su camita Sí, sí, sabe las cosas básicas de Minecraft Básicamente Qué perro más bonito, tío Yes Destroyed De nada, tío A ti por... Qué cosa más bonita Eso es Espero que la mayoría de vosotros no vinieseis esperando Que el perro hiciese una mesa de crafteo Si hiciese un pico de diamante Y fuese a por el Ender Dragon Comprende, es un perro Básicamente le ha acomodado el teclado Para que pueda pegar y andar Que básicamente es lo mínimo que puede hacer un perro, ¿no? No sé cuántas cosas más puede llegar a hacer Pero vamos, que con pegar y andar Oye, bastante Que le estaba reando una araña O sea, flipas Me ha parecido súper, súper, súper genial O sea, me ha encantado este vídeo Y de verdad que os recomiendo muchísimo el canal de este tío Lo tenéis abajo en la descripción Hace cosas súper, súper curiosas con el perro Y con más cositas Pero la verdad que lo del perro jugando Minecraft Eh, digo, esto tengo que reaccionar Estoy harto de reaccionar a gente súper pro Que se pasa Minecraft en 25 segundos Quiero ver a un perro pasarse Minecraft Ese es mi próximo Esa es mi próxima meta Para, para Reaccionar Aunque no va a llegar nunca Pero, ¿quién sabe? Max puede acabar Minecraft algún día ¿Algún día? Yo creo que cuando empecé a jugar Minecraft Lo hacía peor que este perro Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que lo reventéis a like Si os ha gustado el perrito Si os ha gustado, Max Y suscribíos Si sois nuevos en el canal, ¿de acuerdo? Así que venga Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!